Pues muy buenos somos banditas de la YouTube, ya se las abonan, yo soy su tío Jero Cortés y me encuentro aquí bandita en la Ciudad de México, en la Alcaldía Venustiano Carranza, bandita, ¿no? Mira, esta es la alcaldía de la Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y este video va para toda la bandita de la Grifolandia 420 para la página y para todo el canal del señor Jero Cortés, YouTube, en la CDMX, en la Venustiano. No Carranza, ¿no? Entonces vamos a ver este avioncito, ¿no? Un avioncito que aquí aterricé, ¿no? Y dije, Jero, ¿dónde puedo poner mi avión? ¿No? Entonces me dijeron, pues ahí estaciona el ojero, ¿y dónde? ¿Ay dónde quepa, güey? Dije, bueno, no hay pedo, es que yo siempre viajo en avión. Ah, no hay pedo, Jero, ahí estacionalo, ahí. Ahí en la Venustiano Carranza, ahí lo puedo dejar. Ah, sí. Pero, este, bueno, ¿eh? No sé, ¿seguro? Seguro. Entonces ese es un avioncito manitán, ¿no? Que está aquí en la alcaldía Venustiano Carranza. ¿No? Entonces, el cual, pinche Víctor López, ahorita voy a ir de allá y voy a caminar todo hasta la quinta chingada, hasta llegar al Mercado Sonora, güey. No más para ir por tu collar, güey. ¿Vale? Y, pues, Jero Cortés sí cumple, güey, ¿no? Yo no puedo ser un fraude. Entonces, para la banda de la YouTube y para la banda de la página que no sabe cómo está el pedo, Víctor López, de Denver, Colorado, me compró tres playeras, quiere una máscara y quiere un collar que le compre en el Mercado Sonora, al cual voy a ir ahorita a grabar, al Mercado Sonora, y le voy a comprar su collar a Víctor de Denver, Colorado y se lo voy a mandar. Entonces, esa es la misión de hoy. Y esperemos que le lleguen sus playeras, sus collares y su máscara que le voy a hacer, porque quiere que le haga ahí una máscara y que le mande las playeras envueltas en la máscara y su collar hasta Denver, Colorado, ¿no? Y se lo voy a hacer, se lo voy a hacer, ¿no? Nomás que vengo caminando y me topé con un puestecito de guarache, ¿no? Entonces, en el cual ya le pedí uno, ya le pedimos uno, ¿no? A nuestra amiga, ¿no? Entonces, antes de ir a llegar allá, pues un refín, carnal, ¿no? Un guarachito que ahorita te lo voy a presentar. Pidí uno de bistec con carne enchilada, ¿no? Entonces, ahorita nos lo vamos a chingar. ¡Aguante, mamá! Pues ahí está, banda. Hoy nos va a tocar un jarrito rojo, porque en la mañana ya me eché licuado, ¿no? El de mango. Ya no quieren que tome refresco, ya no voy a tomar coca. Ahora le voy a echar uno rojito. ¿Vamos a esperar? Ese guarachito que... Carajo, ¿eh? Mira. Nomás así, nomás para que veas, ¿eh? Lo que es un guarache tradicional aquí en la Ciudad de México, güey. Aquí a un lado de la delegación de Venezuela, lo que arranca, güey. Es yóbulas. Aquí agarra citaditas unos guarachotes. Y yo, nomás de pura pinche pasada acá, ¿no? Nomás de pura pinche pasada. Venía caminando y volví, los vi y dije, quiero uno, ¿no? Entonces acá nuestra amiguita ya nos lo está preparando. ¿Me deja? Mándales un saludo a toda la ola de la gente. ¿Se vea? Le da... Siempre le da pena a la gente. Bueno, no la chevees, Jairo. No la chevees. No la chevees. No le quede. Pero sí, vas a ver tu video en el canal de Jaro Cortés YouTube, ¿eh? Lo voy a subir al rato cuando llegue. ¿Ok? Por eso, si les quieres mandar un saludo, aprovecha. A gordita. Aprovecha de una vez, ¿no? Bueno, banda, vamos a ponerle stop. Vamos a ponerle stop y vamos a esperar el guarache. Ahí está, maldita. Ya me preguntaron que si quiero salsa roja o verde, ¿no? Salsa verde, carajo. Salsa verdecita. Ahorita vas a ver un guarachote de bistec. De carne enchilada con bistec, güey. Aquí en la ciudad de México, en la CDMX. Un poesito de los que están en la calle, güey. En la banqueta, güey. De los que están en la banqueta. ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Pero dígate, ¿dónde está el puesto, güey? Mira. La banqueta está aquí, güey. Aquí se muestra del metrobús. Ahí está la estación de los tíos. Yo me bajé allá, güey. Venía caminando, güey. Porque voy a caminar para allá. Pero aquí, acá, se nos atravesaron los antojitos mexicanos. Y ya sé por qué. Ya sé por qué, carajo. Entonces, pues no puedes. Es dejar de probar algo acá, chido, güey. Cuando andas caminando, güey. ¿No? Y yo iba para el pinche Mercado Sonora, güey. ¿No? Y... Pues ya me atoré aquí, güey. Ahorita, pues... Allá también ha de haber un chido de cosas que he comido. Pero ya aquí fue... Aquí fue el bueno. ¿No? Aquí fue el chido. Acá. Mira, manda. Este es el famoso tlacoyote que se me antojó. Nomás al pasón roso. Al pasón roso, sí, güey. ¿No? El cual no lo vamos a comer en corte. Mira. Lo pedí de carne enchilada. Con carne nomás. ¿No? No. Y estos están solamente aquí. En la Alcaldía Venustiano Carranza. Gorditas Venus. De la Alcaldía Venustiano Carranza. No, la acabo de preguntar a mi amiguita. Pues esto es, bandita. O esto es. O esto fue. Un guarache. Los antojitos mexicanos venus, güey. Aquí en la Alcaldía Venustiano Carranza. A un lado de la Alcaldía Venustiano Carranza, mi guapo. Te pido.